A los 14 años de estar junto, su hijo Ismael ya estaba grande, Sara se une con Abraham y concibió. Porque cuando Dios te da una promesa se va a cumplir. ¿Usted lo puede decir de nuevo a ver? Se va a cumplir tarde o temprano, se va a cumplir. Lo que Dios te dijo, se va a cumplir. Y cuando esta mujer se ve concebida la bendición, nació su hijo. Llamado Isaac y empezaron de nuevo los problemas, los roces. Y yo quiero que tú veas ahora esta historia, porque ahora es que Dios nos va a dar la enseñanza. Recuerde, no te metas en el desierto por tu propia voluntad, porque vas a sufrir. Tienes que entrar en el desierto cuando Dios te llama a él. Y cuando la prueba viene de la mano del Señor. Libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a mirar un momentito del verso 14 al verso 17. Libro de Génesis, capítulo 21, del verso 14 al 17. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Escuche bien. Momentos antes de que Sara tomara la decisión, va hasta Abraham y le dice, Abraham, me botas a esa mujer ahora mismo de aquí. Acuérdense lo que yo le dije. Entre Agar y Abraham hubo algo. Ahí hubo peces marucas. Algo pasó. Porque hubo miradita y la mujer estaba celosa. Entonces Agar era jovencita. Y Sara estaba por los 87, 88 años. ¿Me entiendes? Y ella dijo, no. Se me va ahora mismo. No lo quiero ver ni a él. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Sufrió Abraham por esa decisión? Tiene que haber sufrido, porque ¿quién se iba con ella? Su primer hijo, Ismael. No era el hijo de la promesa, pero era el hijo que amaba. Y tuvo que despegarlo de sí. Y sabe, antes de ir, Abraham fue delante. Dios le dijo, Señor, mira lo que esta mujer me está diciendo. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Ahora tú haces lo que ella te dijo. La que manda ahora es ella. Porque cuando tú tenías que tomar la decisión, debiste haberme buscado a mí. Pero cuando ella te dijo, júntate con Agar, ¿qué tú hiciste? La obedeciste a ella. Así que ahora, la obedeciste a ella. Y en medio de esa circunstancia, me voy a decir una cosa. En ese momento, Abraham era multimillonario. No era millonario, era multimillonario. Tenía vacas, ovejas, ovejas, tenía de todo, hermano. Era un hombre bendecido por Dios. ¿Quién era el sustento de Agar? Abraham. Abraham, porque tú no me lo dices. Díganmelo. ¿Quién era el sustento de Agar? Abraham. ¿Quién era el que le daba dinero para que ella fuera a Plaza de América a comprar? Abraham. ¿Quién era el que la cuidaba? Ella no trabajaba, y le daba su dinerito, y le compraba sus cosas. ¿Quién era? Abraham. Y de momento, Abraham viene donde ella, un hombre multimillonario. ¿Y sabe lo que le dio? Una libra de pan. Y un candungo de agua. Una easy mantequilla. Yo no sé si usted entiende lo que... Acuérdense que estoy predicando lo que le expliqué, ¿verdad? Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decirle. Todo el sustento que esa mujer tenía, ¿a dónde cayó? A la domina. Cada mañana que ella se levantaba y sufera en Abraham, se acabó. Abraham le dice, vete, ¿no? Usted tiene que ir. ¿Y a dónde fue? Al desierto. Con la diferencia de que ahora Dios la estaba mirando. Que ahora no se iba porque era un capricho, o porque se enojó, o por celosa, o porque había cometido el error de mirar por encima del hombro a Sara. Ahora se iba por una injusticia. La injusticia de un hombre que no se supo parar ni hacer las cosas como debió haberlas hecho. Y cuando esa mujer sale con una libra de pan, con un poquito de agua y con su hijo, va por el camino. Siete cosas te voy a decir. La primera. Cuando estaba en el desierto, Dios oyó la voz de su hijo. Quiero que agarres esto en este. Estoy hablándole a cualquier persona que esté sufriendo mucho en esta iglesia hoy. Estoy hablándole a alguien hoy que esté viviendo la agonía de una traición, de un dolor. Que esté pasando una escasez económica. Yo no sé cuál sea el problema. Tú sabrás lo que tú estás viviendo. Dios oye tu voz en el desierto. Dios no te va a abandonar. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Dios no te va a abandonar. Porque ese desierto tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? Que de él vas a salir ungido. Que de él vas a tener una revelación. Y jamás vas a volver a ser la misma persona. Pastores, ¿no hay otra manera que Dios me enseñe a madurar y a crecer? No. No. Por eso es que no podemos huir a las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Porque simplemente son una escuela. Son una enseñanza. Es una manera de que entendamos la voluntad de Dios. Que no es fácil, ¿no? Por eso es que Dios no tiene muchos amigos. Porque Dios brega duro. Y cuando Dios dice, tienes que pasar al desierto. Tienes que pasar al desierto. Pero yo quiero que tú lo agarres ahora. Diga conmigo, Dios está oyendo mi voz. Esa oración que tú estás haciendo delante de Él por el sufrimiento que estás viviendo. Dios está oyendo tu voz. ¿Alguien dijo amén conmigo? Por favor, dígaselo en el lado. Dios está oyendo tu voz. En este momento de prueba, en este momento de dolor, que el Señor no estaba lejos de ella. Vamos a leer el verso 17 de nuevo. Yo voy a explicarte algo que es importante ahora. Antes de este momento, Dios había hablado con una mujer una sola vez. Por favor, mujeres, no empiecen a mirarme mal del diablo. ¿Cuándo había hablado Dios? Una vez. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Eva. ¿Y usted sabe lo que Dios habló con Eva? La regañó. Lo único que Dios había hablado con una mujer era para regañarla. ¡Caso! Está predicando sencilla, hermano. Está predicando sencilla. Pero observe ahora. Cuando una mujer entró en un desierto y un dolor, ahora Dios le habla para consolarla. Ahora Dios la viene a levantar. Ahora Dios la viene a fortalecer. Le dice, mujer, entiende. No te preocupes. Ten calma. Vamos a leer el verso de nuevo. Verso 17. Léalo otra vez para que usted vea lo que dice. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Eso cambia en los momentos. El dolor de esa mujer. El sufrimiento de esa mujer. Una mujer sola con su hijo. Una mujer sola con su hijo. Yo le voy a pedir en este momento a todas las mujeres que están criando solas. A sus hijos que se pongan de pie. Yo quiero decirle una palabra en el nombre que Dios les sirvo a ese Dios glorioso. Dios no las va a abandonar. Dios no las va a dejar. Dios las va a fortalecer. Y les va a cumplir en el desierto. ¿Alguien dijo amén conmigo? ¿Alguien podría dar un aplauso más fuerte por estas mujeres que están luchando contra las adversidades, contra la soledad, contra la tristeza, contra el dolor? ¡Aplausos! ¿Alguien dijo amén conmigo? ¿Alguien dijo amén conmigo? Tenían que vivir un desierto para que Dios les hablara con calia. Tenían que sufrir una angustia para que Dios derramara su amor sobre ellos. Comprender que las cosas No pasaron en balde Y que Dios Tú crees que Dios se olvidó de todas esas lágrimas Que tú derramaste De ninguna De ninguna Todas están en las manos de Dios Por eso yo te digo hoy mujer Y algunos varones también que crían solos aquí A sus hijos Yo sé que aquí los hay Échase adelante Manténgase firme Pase lo que pase Porque este desierto es diferente A aquel que pasaste la otra vez En este vas a ver la gloria de Dios ¿Usted lo cree iglesia? Usted le puede dar un aplauso al rey por esa vida Vamos para adelante 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 Llegó el tiempo iglesia La bendición es nuestra Y empezó y no termina Esta es la bendición de papá Amén